Hola amigos, ¿qué tal? Queremos compartir material de nuestros archivos y por ello hemos creído oportuno crear un canal en YouTube para sacar a luz antiguos vídeos que hemos digitalizado sobre ufología, psicología, ciencia, enigmas y misterios en general. En dicho canal de YouTube, que hemos bautizado con el nombre de Videoteca de lo Insólito, podréis ver debates, entrevistas, conferencias, mesas redondas y reportajes inéditos. Se trata de un material único, exclusivo, programas de hace décadas que compartimos con los coleccionistas y apasionados del mundo de las anomalías y de las fronteras de la ciencia. Por todo ello, os invitamos a que sigáis nuestro canal de YouTube y sus actualizaciones y recordaros que tenemos también un canal en iVoox y un blog llamado Paradigmas 21. Muchas gracias. Muchas gracias.